Cuando estoy lejos de mi Santiago Pienso en mi madre y quiero volver Como te extraño mi amor porque se irá Te extraño tanto que voy a enloquecer La soledad me hiere y me hace mal Solo te pido mi amor vuelve ya Cuando recuerdo las horas que viví Dentro de tus brazos yo era muy feliz Con tu mirar, tu hermoso sonreír Esos recuerdos no me hacen ni sufrir Solo te pido que vuelvas junto a mí Y si no vuelves de amor voy a morir Solo te pido que vuelvas junto a mí Y si no vuelves de amor Para tu papá villano Con mucho cariño hermano Vamos a todos los amigos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dame un beso de amor! ¡Eh! ¡Vamos! 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 En ti, por caprichos Nada más Cuando te vi Muy bonito tu alma Tú te reirás En brazos de mi rival Mi corazón Su fiel de soledad Porque tu amor Fue todo falsedad Yo voy buscando La venganza y nada más Para decirte Cómo se tiene que amar Voy a enseñarte A que me des la soledad Cuando te deje Muy bonita junto al mar Me traicionaste A que me suelto a tu rival Y hoy la venganza Al fin Contra el local Y te vas a casar ¡Vamos! 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 Te comentaron Que el sábado Te casarás Y que estás triste Porque no sos feliz Él te promete Un gozo sin placeres Un mundo nuevo Rendido a tus pies Yo soy un pobre Yo soy un pobre Que no tengo nada Que puedo dar de mujer Si no es pobreza Él tiene todo Lo que no puedo dar a ti Adiós en mi vida Que tengas mucha suerte Y cuando el sábado Llegas a la iglesia Yo estaré solo llorando Yo estaré solo llorando Mi dolor Por ser tan pobre No te tengo a mi lado Ay, qué castigo Ay, qué castigo Mi estado Señor Si yo la quiero Ella también me quiere Porque permites Que me haces Para de ella Oh, Dios, Señor Que ella está llorando Porque me ve Llorando a mi también Y dale, dale, porque venís 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 Saltando, saltando, saltando ¡Eh! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué bien sabes fingir Al hacer el amor Solo sientes placer Si me atrapa tu red Ella enraza de tu piel Y me muero por tu querer Y bien sabes que sin tus caricias Más al menos puedo ¡Qué bien sabes fingir Al pedirme perdón Cuando me ves así Sin ganas de vivir En tu vida soy uno más Y no tengo que aceptar Aunque a todos mi orgullo Me habrían quedado por el suelo ¡Qué bien sabes! De ti me enamoré Pero lo voy a evitar Tu mirada es en un sol Me sé cada vez y más Vieron con mi cariño Y me tratas con tu niño Y sufro la soledad De ti me enamoré De ti me enamoré Y hoy lo voy a evitar Tu mirada Sentí el sol Y que soy cada vez y más Quiero que mi cariño Y me tratas con tu niño Y me sufro la soledad Amándote pasiva Y las palmas de arriba ¡Vamos! 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 Te prometo que el domingo haré realidad tus sueños Entraremos a la iglesia para ser aquí tu dueño Llevarás vestido blanco y flores entre tus manos Y luego ya estarán llorando tus padres y tus hermanos En el creador de todo haremos una promesa De vivir toda la vida en la chicasa o pobreza Y cuando debemos ser así lo haremos con esperanzas De no quitarnos jamás a por este par de alianzas Ese par de anillos con nuestro nombre grabado Ese par de anillos para dos enamorados Ese par de anillos con nuestro nombre grabado Ese par de anillos Se viene esta canción para todos Esta canción que dice Cuando escucho la canción que los dos supimos cantarla ¿Cuál de los dos se extrañaba más? Vamos yo Arriba, arriba, saltando, saltando ¡Qué bueno! Para Genaro Ahí los amigos El sonido avanzado Claro que sí, haciendo el aguante Oye, gordito pirulo ¿Cómo te va, hermano? Cuando escucho la canción La que siempre tú cantabas Cuando voy hasta la esquina Donde siempre te esperaba El recuerdo El recuerdo Ahora que tú no estás Te juro, te quiero más Cuando miro aquella foto Donde estamos abrazados El regalo que me hiciste Para el día de mi cumpleaños Te recuerdo Te recuerdo Que yo no sé vivir Si que yo no soy feliz Jamás Por eso vuelve Vuelve que yo te quiero Que yo te espero Vuelves cuando regreses No digas nada Solo dame un beso Que yo con eso Sabré que me amas Vuelve Vuelve que yo te quiero Que yo te espero Vuelves cuando regreses No digas nada Y esta canción le gusta El gordito pirulo Esta canción que dice Vamos a romper ese contrato De una vez por toda ¡Maldita! ¡Ay! Con mucho cariño A todos los que están bailando Las parejitas Estamos olvidados A vivir como vivimos Por un papel firmado Por un papel firmado Hay un juez y dos testigos Hasta aquí llegó lo nuestro Ya que no nos comprendimos Me quisiste Yo te quise Pero ya no puede ser Pero ya no puede ser Rompamos el contrato De nuestro amor barato Quedemos como amigos Y brindemos por los dos Busquemos el destino Sin entrar al camino Llegémonos un rato Y digámonos adiós Llegémonos un rato Y digámonos adiós Tomaré para olvidar Comaré para olvidar los momentos que pasamos como haré para olvidar cuando besaba tus labios y mi mente que te lleva a donde voy y mi cuerpo que hoy extraña tu calor y mi mano gusta recorrer tu piel y quemarme con el fuego de tu amor como haré para olvidar si estás clavada en mi mente y en mi alma si no te tengo mi vida no vale nada porque te amo, porque me haces tanta falta como haré para olvidar esos momentos de placer en nuestra cama si con mis manos tu figura dibujabas y al acostarme tu perfume también muera el regalo para Damián Pereira un amigo gracias por estar la grabación es vivo para Francisco y Carlitos para Francisco y Carlitos para Francisco y Carlitos que sientes al pensarlo a él que sientes al pensarlo a él que sientes cuando estás conmigo que sientes cuando estás conmigo quiero saber si él te hace tan feliz como yo a ti si él sabe dónde está su debilidad la que yo descubrí al poder de amar quiero saber si él te hace tan feliz como yo a ti si él sabe dónde está su debilidad la que yo descubrí al poder de amar a la Eugenia a ver como dicen todos muy fuertes, vamos Una noche más Tendré que soportar Que tú no estés aquí conmigo Tratando de fingir Que no te quiero más Aquel que hay que olvidarte no he podido Otra noche más Pasarte junto a él Buscando desplazar lo mío Otra noche más Que sufro yo por ti Quizás que tú también sufres por mí Es que tú buscas encontrar en él Como conmigo llegará al final Sentir tu cuerpo es lo que te desplacer Estoy seguro no lo lograrás Es que tú buscas encontrar en él Como conmigo sentiste mujer Que se te erice en la piel a la mar Estoy seguro no lo lograrás Para la gente de Tacorralo Provincia de Tucubán Están presentes Para esta grabación en vivo Latino 11 Que se escuchen los gritos muy fuertes De todos los guanacheros Para los amigos Reyes y tropicales Los fanáticos de la música santiagueña Los fanáticos de Enrique Maza y la Bernadora Seguimos Suenan las canciones Seguimos en vivo Suena maestro Y esto dice Para vos, Pequillo Todo por ser pobre me desprecias mujer Y esto dice Vamos Para la familia Olibera Vamos, Pequillo Vamos Para toda la gente Y el camino de la empresa Bailando, bailando, bailando Bailando Por ser pobre me desprecias Quiero morirme ya No quiero estar así Sufriendo por amor No encuentro explicación No quiero estar así Buscando en el alcohol Calmar este dolor Si perdíes al mirarme No te burles más de mí Algún día sufrirás Como yo sufro por ti Sé que te arrepentirás Nunca nadie te amará Como yo te amo a ti Suena y triste quedará ¿De qué te sirve el dinero sin amor? Eso no tiene sentido Yo nunca tuve dinero Pero tengo corazón ¿De qué te sirve el dinero sin amor? Eso no tiene sentido Yo nunca tuve dinero Pero tengo corazón A la de mi del perro A la toda la gente de Bacualé No te sirve el dinero sin amor A la____ ¿Te sirve el dinero sin amor? Esta noche me quiero en Lorayán Sirva mozo por favor yo se lo pido Amargado por este cruel destino Que de mi amada ha logrado separarme Hoy amigo como yo estoy sufriendo Llega otra vuelta bolichero por favor Esta noche borracha iré a buscarla A la mujer que un día me dejó Esta noche borracha iré a buscarla A la mujer que latinos me dejó Por eso mozo sirva mi otra copa Porque yo quiero emborracharme por ella Y si la ven amigo dígale Que yo la quiero que aun por ella muero Por eso mozo sirva mi otra copa Porque yo quiero emborracharme por ella Y si la ven amigo dígale Que yo la quiero que aun por ella muero Las canciones continúan En esta fiesta Para Paola, Rosana, la chica Soana Fanáticas de Enrique Baza Saltando todo, saltando, 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 saltando Para los caninos 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 Y para la gente de la Guanaca Para Anansia Lobo Mi familia Y Cristina Lobo ¡Venga! Para la gente del Cinco de Sátima ¿Cómo se mueve? Todo, ¿cómo se mueve? Hoy gritaré, cortando cuatro vientos, que eres mi amor Hoy gritaré, que no sepan todos, que te amo yo Si tú supieras lo que me cuesta vivir sin ti ¿Cómo quedaría para que tu vida esté junto a mí? Hoy gritaré, corte que te amo yo con mi vida Que eres la luz que alumbra mis días Que si me falta yo moriría Gritaré aunque esté llorando, pero lo hago Por Dios repito, vuelve a mi lado Que si no vuelve, yo moriré Tu mujer, la que un día me abandonó La que un día a mí me quejó Hoy vuelves arrepentida hacia mí Tu mujer, la que despreció mi amor Hoy me suplicas perdón Porque hoy te abandonaron a ti Me pides que te perdones mujer No te puedo perdonar Porque tú me has engañado Me has hecho daño Me pides que te perdones mujer No te puedo perdonar Porque tú me has engañado Me has hecho daño Para Jorge Escobar y toda la gente De Corzo Hondo Sigue, 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 sigue 1, 2, 9, 2, 5, 11 Muy bien, vamos, muy bien, vamos Mi cosa que tiene el amor Jamás lo podré yo entender La mujer que tanto quería Con otro se fue Motivo yo nunca le vi Tan solo sé que me mintió Que el tiempo que estuvo conmigo Tan solo mintió Mentías cuando decías Que tú me amabas, que me querías Mejor le cuesta aceptarlo Que hasta en la cama también fingías Fui tonto y ciego al creerte Tan solo fuiste una fantasía El día es cuando decías Que tú me amabas, que me querías Me duele y cuesta aceptarlo Que hasta en la cama también fingías Fui tonto y ciego al creerte Tan solo fuiste una fantasía Vámonos moviendo todos Como nos movimos todos Y en cuanto vamos Moviendo, 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 moviendo Moviendo, moviendo, moviendo La presentación en vivo Enrique Pase y la verdadera A ver el sabor Todos Son cachaditos Ay, qué dolor Qué tristeza hay en mi vida He perdido la alegría Me robaste el corazón Ay, qué dolor Qué tristeza hay en mi alma Y mi pena se agiganta Por la falta de tu amor ¿Por qué será, mi amor? ¿Por qué será Que la distancia te quiera mucho más? Te quiero Estoy soñando Y esperando tus besos Quiero atraparte Y acariciarte con mi beso Que cada beso tenga el gusto De tu dinero Te quiero Estoy soñando De tenerte aquí a mi lado Con el presente Volver todo lo pasado Y no cansarme De decirte que te quiero Y no cansarse De tenerte aquí a mi lado Con el presente Víde otro Volver todo lo pasado Tengo que ser Loveer todo lo pasado De another Tengo que estar De three Tengo que ser Se Duplafo De n Yemen ¿Por qué hacer ¡Gracias! Una gran amiga que siempre la vamos a recordar de la mejor manera DJ Julio, sonando para vos Que grabó esta canción conmigo Recuérdame, cuando duermes ya diciendo lo que sueñas Cuando lejos se tratamos y a mí me piensas Recuérdame, cuando duermes ya diciendo lo que sueñas Recuérdame, cuando duermes ya diciendo lo que sueñas Cuando el frío y la tristeza de mi casa Recuérdame, recuérdame Cuando duermes a los ojos del pasión, cuando duermes en tus brazos Que seas invisible para mí, para mí Recuérdame, amándote, mirándote a los ojos, atrándome a tu vida Recuérdame, amándote, esperándote tranquilos Recuérdame, recuérdame Recuérdame, recuérdame Recuérdame, recuérdame Recuérdame Creo que el amor Creo que el amor Solo lo conocí Para mí Una gran canción Esta canción es para ti Tenemos este amor Que nunca nadie logrará Me voy a amar Dejo de pensar Tú eres todo para mí Mi amor Tú sabes Dios Siempre te amaré Tú sabes Dios No te olvidaré Tú sabes tú Mi corazón también Reducida Tu sueño prohibido Tú sabes Dios Siempre te amaré Tú sabes Dios No te olvidaré Tú sabes tú Mi corazón también Mi corazón también Vamos mi gente Tú sabes Dios No te olvidaré Tú sabes Dios No te olvidaré Tú sabes Dios Me vuelvo la cadera Ahí va Mi amor Vamos a hacer entonces Hagamos de cuenta Que la vida es en carnaval Porque la gente está bailando En sus casas Aguante la gente Vamos Vamos Ponerle divertición esta noche Vámonos 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 Qué cigarros Que cigarros Que cigarros Que cigarros Que cigarros Que cigarros Ay qué bonito Qué bonito Dania para la vecina Un gran amigo Te saludamos a la gente de Güemes A la gente de la banda A los hinchas de Sarmiento A los hinchas del Albo también Ariel Ponerle guaracha ¡Sube, mi gente! ¡Sube! 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 ¡Sube, mi gente! ¡Sube! ¡Claro que sí! ¡Sube, mi gente! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube, mi gente! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube, mi gente! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube, mi gente! ¡Sube! ¡Sube, mi gente! ¡Sube! ¡Sube, mi gente! ¡Sube! ¡Sube, mi gente! 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 ¡Sube! ¡Sube, mi gente! 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 de los Capis casi 21 años con ustedes ilusiones perdidas peluca tocale maestro ¡Luega! ¡Opa! ¡Loca! ¡Arcelito! ¡Ajá! ya va a jugar a la carrera de bolsado ¡Sí! ¡Ahí va! ¡Vuelte! ¡Está suspendido! ¡Sí! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Y la misma piedra! ¡Lo cantamos! ¡Lo cantamos! ¡Arriba! Decía que me amaban y yo le creí Decía que eras dueño y yo le creí Por ese amor que me entregaba ilusionaba mi corazón mi realidad mi fantasía no merezco a tu traición y por ese amor que me entregaba ilusionaba mi corazón mi realidad mi fantasía no merezco a tu traición ¡Ilusiones! 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 ¡Ilusiones que no volverán corazón temeroso no llores más ¡Ilusiones perdidas! ¡Ilusiones! ¡Ilusiones que no volverán! ¡Corazón temeroso! ¡Ilusiones! ¡No llores más! ¡Ilusiones! ¡Suena! ¡Dale! ¡Sí loca! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Arriba el ritmo! ¡Dale gas, dale gas! ¡Ok! ¡Para la te ingresa el saludo! ¡Está a punto en la radio! ¡Seguro que sí! ¡Juerre Ruiz! ¡Deja de andar siendo mi lombo en la peatonal! ¡Chío! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Vamos a seguir, señoras y señores! Una historia de amor, una historia real, Jorge. Esto pasó y también se ha convertido en una de las mejores canciones de los Capis en estos años. Ella descubrió que su amor es su hombre tan amado en quien confiaba demasiado como le engañó ¡Venga! Con la mujer y los hijos lo vio pasar justo en aquel momento que sentía en su cuerpo un nuevo ser y no aguantó tanta traición tanto dolor al corazón que corría tan perdida y al cruzar esa avenida un auto le arrancó la vida y él quizás no se enteró lo que esa noche le pasó piensa que fue un accidente sin saber sin saber que en su vientre se fue se fue se fue con el fruto y de su amor que hermosa que hermosa mañana que hermosa mañana ¿Dónde están? ¿Dónde están los aplausos de la gente que ha venido a ver el show de Los Capis? DJ Julio sonando para vos ahí están los aplausos de todo el público que hoy ha venido a acompañar la padre se combustionó una flea que «st la madre» que «st up» y bien queacak y